Bienvenidos a su programa Una Sonrisa Sana. Soy la doctora Rosy García, especialista en rehabilitación oral y estética. El día de hoy vamos a hablar de odontología y prótesis dental. La pérdida dental trae consigo consecuencias que pueden ser bastante notorias en la vida cotidiana de un paciente. Uno, número uno, es la pérdida de funcionamiento de la masticación. Cuando hay pérdida de una pieza dental y no se sustituye a su tiempo, estos movimientos, estos dientes causan movimientos en los dientes vecinos de esa pieza que se perdió. Entonces empiezan a inclinarse y al inclinarse empiezan a dar otros puntos de contactos que no debían existir. Ahí es donde el paciente se da cuenta que ya mordía de diferente forma a como muerde en ese momento de ya tener una extracción. Viene también que aparte de esto hay una pérdida ya de lo que es el aspecto físico del paciente en la sonrisa, sobre todo si hay extracciones en la zona anterior que o se hayan perdido todos sus dientes. Al momento de sonreír el paciente siempre va a haber un colapso de labios si se pierden los dientes de enfrente o al momento de sonreír que no se mire la completa dentadura del paciente. Otro punto también que viene acompañado de lo que es el funcionamiento de la masticación es que disminuimos o afectamos a lo que es la digestión de los alimentos. Donde el intestino no hace completamente su funcionalidad, ya sea porque este alimento viene completamente entero. ¿Cómo solucionamos este aspecto? Lo podemos solucionar con el uso de prótesis dental. ¿Cómo las podemos clasificar? Aquí vienen dos divisiones en prótesis que es prótesis removible y prótesis fija. La prótesis removible tiene la característica que como su nombre lo dice es una prótesis que se puede retirar, se puede colocar y quitar de boca fácilmente y esa facilidad le da también la facilidad al paciente de que pueda ser limpiado fácilmente la prótesis por fuera y sus dientes en boca también puedan ser limpiados de manera fácil. Entonces otra característica de estas prótesis es que nosotros podemos hacerlas de manera mucho más rápida a comparación de una prótesis fija. También en cuanto a costos, estas prótesis son mucho más económicas. Podríamos decir que puede llegar menos o más de la mitad de lo que es el costo de una prótesis fija. Entonces este tipo de prótesis puede realizarse de diferentes materiales. Aquí entran los materiales que son metales, acrílicos, poliamidas, pero todos esos materiales tienen una sola característica, que siempre deben de llevar ganchos que abracen a los dientitos que son vecinos y puedan sostenerse de esos dientes para que se sostengan en boca y no se safe al momento de hacer la función de la masticación. En cambio, las prótesis fijas, las prótesis fijas, su ventaja es que pueden permanecer completamente en boca. Ya no puede uno retirarlo y el clínico lo puede retirar solamente cuando ya son inservibles esas prótesis. Estas prótesis llevan un periodo de citas de cuatro visitas clínicas para poder confeccionarlas hasta el momento de su entrega. Llevan un proceso que siempre tiene que ser bien diagnosticados para saber qué tipo de prótesis fija colocar, porque tenemos varios tipos de prótesis. Una son las prótesis que son en coronas unitaria, es decir, va una fundita sobre un diente y esa coronita la abraza y se queda completamente fijo en el dientito. Otro es el puente, como normalmente llaman, que es un puentecito que lleva pilar, uno izquierdo y uno derecho para sustituir el espacio que está sin el dientito perdido. Y otro punto es una prótesis sobre implante. Este es el implante, se coloca óseamente y sustituye lo que es la raíz perdida del diente y encima viene lo que es la corona fija ya de la pieza para darle anatomía y función. Ambas, todos estos tres tipos de prótesis fija tienen las características de que no se van a mover, van a dar una estética bastante favorable para el paciente y van a cumplir con la funcionalidad de la masticación de la mejor manera. ¿Cómo conocer qué tipo de prótesis necesito? Para eso hay que realizar una valoración para obtener un diagnóstico del paciente y en base a ese diagnóstico poder dar un plan de tratamiento. Cada paciente tiene una necesidad diferente. Puede ser una prótesis removible o puede ser una prótesis fija, pero todo nos lo da al llegar al diagnóstico y poderle recomendar al paciente qué tipo de prótesis es la mejor para suplir las necesidades que tiene. Esperamos que nuestra información haya sido de utilidad. Recuerda que para agendar su cita puede comunicarse al número 914-130-8953 y nos ubicamos en la calle 27 de Febrero, número 124, en el municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco. Recuerda que nuestra prioridad es una sonrisa sana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!